Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión más de aprendizaje del espacio curricular de ciencias naturales del octavo grado. Espero se encuentren bien tomando todas las medidas de bioseguridad para el cuidado de su salud. El día de hoy continuaremos con el tema áreas protegidas de Honduras. Les saluda la licenciada Consuelo Llanedo Seguera del departamento de Choluteca. Y recuerda, quédate en casa. La expectativa de logro para la clase del día de hoy es conocer las áreas protegidas de Honduras. Exploremos sus conocimientos. Recordemos las áreas protegidas de Honduras vistas en la clase anterior. Reserva de biósfera, parques nacionales y refugios de vida silvestre. Estas son las áreas protegidas que vimos en la clase anterior. Continuando con el tema de las áreas protegidas de Honduras, la siguiente categoría es monumentos naturales. Los monumentos naturales dicen que son áreas que contienen un solo rasgo natural. Su función es proteger y preservar rasgos naturales y material genético. También se aprovechan para actividades recreativas, educativas e investigativas. Dentro de los monumentos naturales tenemos las cuevas de Taula B. Taula B significa encuentro de caminos o camino de jaguar. Taula B o las cuevas de Taula B. 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 Taula la luz se refleja de los depósitos de calcita que se encuentran en los restos óseos depositados ahí. Otro monumento natural es Congolón, Piedra Parada y Coyocutena. Se ubica en el municipio de Erandique, departamento de Lempira, también decretado como parque nacional. El congreso determinó que los cerros deben considerarse y conservarse como una obra arquitectónica de escultura no esculpida por mano humana sino por natural. Otra categoría, 5, reservas biológicas. Son áreas que contienen ecosistemas de flora y fauna de un valor científico. Dentro de las reservas biológicas tenemos a Mico Quemado. Está ubicada entre los municipios del Progreso, Santa Rita y el Negrito Yor. En ella habita una gran cantidad de plantas y animales exóticos. El área es también importante para los habitantes de la ciudad ya que ahí se origina el sistema de agua que surte a la población. Otra reserva biológica, el guisayote. Ubicada en el departamento de Ocotepeque, su nombre es indígena, que se refiere a la abundancia de un alimento, el ayote, una hortaliza que por años ha sido producida por los pobladores del lugar. Es uno de los hábitats del quexal, así como otras especies de flora y fauna endémicas. Otra reserva biológica, el chiflador. Ubicada en Marcal a la Paz, se encuentra en un bosque nublado y el nombre de esta reserva tiene su origen. En los silbidos que el agua produce al caer, con el roce de las rosas y el efecto de los vientos que sopla en la zona. Reserva biológica, el chile. Ubicada en Francisco Morazán, es un área intocable, porque contiene ecosistemas, rasgos o flora y fauna de valor científico. Su función principal es proteger, conservar y mantener los fenómenos o procesos naturales en un estado inalterado, para estudios e investigación científica. Reserva biológica Laguna de Caratasca. Llamada también Laguna de los Lagartos. Ubicada en el departamento de Gracias a Dios. Ahí se encuentra la mayor población de Manatí de Honduras. Y también encontramos el caimán y el lagarto, que aún no han sido totalmente distribuidos por los compradores de pieles. Se llega a esta reserva en lancha desde Puerto Lempira, localizado en la parte sureste de la misma laguna. Se estima el área en alrededor de 1.200 kilómetros cuadrados. Valoremos lo aprendido. Comente con su familia otras áreas protegidas que usted conozca. Jóvenes, se les agradece mucho su atención prestada a la clase del día de hoy. Espero haya sido de mucho aprendizaje y puedan poner en práctica sus conocimientos adquiridos. Y siempre recuerden, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!